El tema de hoy es Gyudon Gyudon es arroz con carne en un tazón Es una comida típica en Japón Yoshinoya es una cadena de restaurantes De Gyudon muy popular en Japón Hoy te voy a presentar unos Gyudon de Yoshinoya Ya vamos a comer Yo compre este tazón de carne En mi casa voy a probarlo Este Donburi tiene carne de vaca, cerdo y pollo Tiene muchas carnes Este Donburi También tiene muchos puerros y ajos En esta época Yoshinoya se está vendiendo este seto de Gyudon Vamos a ver que tiene este seto Este es Gyudon de Pokémon ¿Has jugado Pokémon o has visto anime de Pokémon? Este tazón no se está representando la pelota para capturar Pokémon Siguiente vamos a ver Jugo de fruta Pikachu Todavía se queda algo en esta bolsa Este es un juguete Tengo idea como se llama Como se llama este ¡Gracias! ¡Gracias! En Yoshinoya podemos elegir la cantidad de carne y arroz Yo repetí el Gyudon que tiene la cantidad más grande Ahora voy a comer esto ¡Gracias! 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 Y – ¡Gracias! Yo voy a poner ahí la sabía. Me falta wasabi. Pero todo importante. Yo voy a poner ahí la sabía. Yo voy a poner ahí la sabía. Muchas gracias por mirar mi canal. Que lo sigas disfrutando con tu familia y tus amigos. Nos vemos pronto. Te quiero tanto. Gracias. 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 Gracias.